Quisiera ser invisible cuando se burlan de mi Quisiera irme por siempre, volar muy lejos de aquí Y no aparecer jamás, si no me dejan en paz Quisiera gritar muy fuerte, que ya no soporto más Hoy supe que otros padecen también esta situación Leí revistas y libros, lo vi en la televisión Le llaman bullying y acoso, es un asunto espinoso Si no se detiene a tiempo, es muy peligroso Y supe que hay que decirlo, sin miedo y con decisión Que hay leyes que me defienden, que cuento con protección Que si levanto la voz, al bullying le digo adiós Que es mi derecho que nadie jamás me la haga de todos Si se burlan de ti, si te acosan, si te agreden y dicen cosas Si te humillan y golpean, busca a alguien que escuche y te crea Cuando levantas la voz, al bullying dices adiós Es tu derecho que nadie jamás me la haga de todos Cuando levantas la voz, al bullying dices adiós Es tu derecho que nadie jamás me la haga de todos Cuando levantas la voz, al bullying dices adiós Es tu derecho que nadie jamás me la haga de todos